Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Una vez que se abrió el tercer niño periférico, pues esto logró mejorar la economía para el sector comercio. Algunos restauranteros se vieron beneficiados y sin duda pues también durante el proceso de obra se vieron afectados. Algunos clientes dejaron de venir debido a que pues esto creaba polvo y comodidades entre las gentes que asistían. Bien lo comentó el presidente de la Canidad, afortunadamente pues se recupera el sector comercio con la visita de las familias los fines de semana y bueno también sin duda se ha logrado tener la visita de las gentes que vienen de otros estados vecinos como San Colima, Jalisco y Michoacán. En el inicio cuando quitaron el asfalto viejo, pues hubo mucho polvo y eso obviamente ya no permitió que la gente regresara aquí a los lugares en forma cotidiana. Sin embargo no tuvimos una afectación tan grave y ahorita bueno va a haber un beneficio total. Si te fijas la avenida va a quedar preciosa. Los perfillos para los polimenses deben de ser variados, deben de tener un balance como lo comenta el presidente de la Canidad y bueno esto es lo que deja la nueva apertura del tercer anillo periférico. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información conéctate a www.angelguardian.mx ¡Gracias!